Hoy es viernes 24 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Luego de una presentación musical fue develada la escultura en cera del compositor y cantautor Omar Geles, evento que se realizó en el parque del barrio 12 de octubre. Este es el próximo artista al que le rendirán tributo en el Hall de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata. Ya estamos próximos y se los digo como primicia, el próximo va a ser con el favor de Dios el maestro Iván Villazón. Sin bigote, sin bigote, pero va a estar en la edad que todo el mundo lo quiere ver. Él mismo escogió su estilo como quiere que venga la escultura en cera. De varios impactos con arma de fuego, fue ultimado Gustavo Enrique Mejía, de 25 años, en el barrio Camilo Torres, del municipio de Codazzi Cesar. La víctima, más conocida como Nino, se encontraba acostada en una hamaca en el patio de su vivienda, cuando tres sujetos encapuchados ingresaron y lo balearon. En el barrio Obrero de Valledupar fue capturado un hombre que utilizaba a una menor de edad para pedir dinero. El detenido, identificado como Onofra Alejandro Colmenares Colmenares, de nacionalidad venezolana, será judicializado por el delito de explotación a menores de edad. Por su parte, la infante quedó a cargo del ICBF, quien se encargará de restablecer sus derechos. Posteriormente llega la patrulla en infancia y adolescencia a hacer lo pertinente, la plena identificación del mismo y se realiza la captura de este sujeto de acuerdo al artículo 93 de la ley 1453 del 2011, sobre la mendicidad con menores. Gabriela Emilio Montoya Flores fue asesinado por impactos de arma de fuego la mañana de este viernes, cuando se encontraba desayunando en un establecimiento abierto al público en el municipio de Tamalameque, Cesar. Se pudo conocer que el hoy fallecido era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia. El Negle Móvil visitará nuevamente el municipio de La Paz para llevar dulces sabores, dulces momentos. Que gracias a todos los mensajes que hemos estado recibiendo a través de nuestras redes sociales, este sábado 25 de marzo estaremos nuevamente en el municipio de La Paz. Mediante la modalidad de ahorcamiento, un hombre de 47 años, identificado como Daime Romero Durán, le puso fin a su vida en zona rural del municipio de Codazzi, Cesar. La invasión en el Novalito de Becerril fue herido por impactos de arma de fuego John David Mendoza Martínez, de 29 años. Combatir la pobreza absoluta y transformar la economía de Becerril son unas de las motivaciones del abogado Carlos León para presentar su nombre a la alcaldía de dicho municipio. Tratar de diversificar nuestra economía, buscar otras fuentes de empleabilidad, otras fuentes de trabajo, que el Becerrilero tenga la oportunidad y vea más allá de lo que en este momento tenemos con el carbón. A pesar de sus 90 años y ser invidente, el compositor becerrilero Candelario Zuleta se inscribió oficialmente en la categoría Canción Inédita, con el tema Fiesta Celestial Son, con el que busca ganar este certamen. Sí, en el Salud están mil veces mejor, pero en el talento no están mejor. Están como compositor, sabiendo que tenemos los factores indispensables para un compositor. Temática, secuencia, concordancia, ritmo y tono, eso lo tengo yo. Yo 77, 80 y 83 participé, 77, 80 y 83.